Por favor, que ingresen todas nuestras odalistas. ¡Qué lindo! Vamos a tener tres fases, ¿eh? Sí. Como siempre, en la primera fase, chicos, van a bailar las mujeres de Derbaque. Las que pasen a la semifinal van a bailar con velo. Y después, con elementos que pueden ser alas o pueden ser, a lo mejor, abanicos libres. Miren, miren qué eligen cada una de las chicas. ¡Qué lindas todas! Hermosa, con unos vestuarios. Miren, miren, miren lo que son estas hermosuras. Increíbles. Por favor, que pasen las cuatro participantes al centro de la pista. El jurado también preparado. Empieza la música, empieza el ritmo. ¡A verlo! Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Muy bien, chicas. Muy, pero muy bien. El jurado no paró de anotar menos uno. Con la varita, la Fauci, con todo respeto le quiero hacer una... ¿Qué es lo que está buscando? ¿Oro? ¿Petróleo? Que cada vez que venía acá movía la varita así como... No, marco el movimiento. No, no, pareció como que había encontrado algo. Algo debe haber. Me gusta porque el movimiento no es el mismo que para el folclore, ¿viste? ¿Anota algo la Fauci o todo lo tiene en la mente? No, no, lo tengo acá porque son cuatro, no son tantas. Claro, no es tan difícil, son poquitas. Claro, pero yo lo veo a los profesionales que están anotando y usted pareciera como que está en otro planeta, ¿no? No, porque yo miro los números, no los nombres. Ah, entre otras cosas, miro los números. Ahora acá tengo. Y claro, los nombres son más difíciles. Chipi, vos que sos, a ver, la primer dama del jurado, ¿qué viste en las chicas? ¿Cómo las viste? Me encantó el shake que tienen. Me gustó mucho cómo utilizás la música en la número cuatro. Los cortes musicales y el pelo lo incluís dentro de los cortes. Me encantó eso de vos. Yasmín. Y los brazos de la número uno. Uno, sí, ¿no? Y dos también. Tenés como una energía re linda bailando. Como que le prestás mucha atención a los brazos vos, ¿no? Y el otro día también me acuerdo que... Sí, es lo que más me gusta. ¿Y vos sabés...? La parte más femenina de la mujer me parece que está en los brazos. Esta danza que es tan femenina, ¿vos la manejás? ¿Te gusta? ¿La sabés hacer? A ver, a medida que estuve en el bailando, desde el primer año que está bailando, hubo árabe... No, el primer año, sí, el primer año ya hubo árabe. Y bueno, ahí me enganché con el árabe un poquito. No para bailar, como la bailan las chicas, pero bailo algo. Me están pidiendo, pero... No, ni no, ni si. No, ni no, ni no, ni no, ni no. Una demostración porque dijeron los brazos de la chipi son únicos. No, no, no. Un poquitito. ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron? Es importante el peso de la chipi, porque los brazos son fundamentales. Claro. Yo a veces no me fijo tanto en los brazos, me fijo más abajo. Yo me estoy fijando que en cualquier momento le sacás un ojo a la chipi y va a venir el daddy. ¿Qué pasa? Por eso tenemos una mujer en el furado para que le mide la parte de los brazos también, que es muy importante. Sí, y el pelo, el manejo del pelo me encanta también. Es muy importante, ¿no? El manejo del pelo en las chicas. Y los cortes musicales. ¿De la fauci? Ah, de las chicas, sí. De las chicas. Bueno, vos, Maximiliano, es algo distinto, ¿no? A lo que vos siempre haces. Sí, a lo que hago, sí, pero pienso lo mismo. Pienso que es una danza muy sensual de mucha seducción, que tiene una historia milenaria, por lo tanto, hay que traer todo eso atrás. Uno cuando lo va aprendiendo, ustedes lo saben bien, que van incorporando cosas que no han vivido, ustedes, que son parte de la historia. Los brazos, las caderas, el movimiento del vientre. Es muy importante que el vientre no esté duro, que no tenga demasiada musculatura, justamente porque ese movimiento es lo que hace que sea cada vez más sensual. A la participante número cuatro, ¿cómo mueve el vientre? Es impresionante, claro. O sea, todas las mujeres deberíamos hacer eso para tener esa cintura. Yo quería decir una cosita nada más. Muy bien el desarrollo, si no se chocaron, eso me gusta muchísimo, porque la otra vez corregí bastante eso, énfasis ahí. Donde cuando empiezan a bailar, que se note a cada una lo que está haciendo. Eso, la verdad, lo respetaron muy bien, así que me encantó. Fueron rotando en la pista. Fueron rotando muy prolija, no se chocaron, y eso se ve, eso se nota. Bueno, Marce, ya que estás vos con la palabra, te voy a pedir si ya definieron y decidieron quiénes van a ser las dos participantes que pasen a la próxima ronda de semifinal. Unánime. Unánime. Ambas. Unánime. La primera participante que pasa a la semifinal en Tu Mejor Sábado es... La participante número 4. Justamente. Bien, Jaspín Yaché es la participante que pasa a la semifinal. Unánime encima, ¿eh? Bueno, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. La segunda semifinalista. Sí. No es unánime. No es unánime. Recuerden que ya, 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 ya se vienen los finalistas y el ganador de Soñando por Cantar. Es ya, ya en un ratito se están preparando. Ya estuvieron ensayando recién y tienen unas voces que son maravillosas. Gustavo Remesar y Claudia Pirán. El amigo del carnicero va a cantar, me encanta. ¿Nos traería algún pedacito de carne, algún corte para el asadito de hoy? Sí. Capaz. No sé, una mollejita, me encantaría, ¿eh? Capaz nos traía. Pero vamos a escuchar cantar que canta como los dioses los dos, ¿eh? Bueno, ahora sí. La siguiente participante que pasa a la semifinal. La participante que pasa a la semifinal en Tu Mejor Sábado es... La participante número 2 es Mariana Piancatelli, en la número 2, ¿eh? Bueno, amigas, se van con Grace, ¿eh? Gracias, chicas, por participar. Muchas gracias, hermosas, gracias por estar. Le vamos a pedir que aguarden las dos participantes porque ahora van a pasar la participante número 5, 6 y 7. Mientras el jurado se posiciona para que las chicas bailen, yo les quiero decir, si sabías que separar los reciclables de la basura cada vez es más fácil. Por eso en la ciudad hay nuevos espacios que reciben tus reciclables. Si tenemos papel, cartón, vidrio, metal, plástico o telgopor, podemos llevarlo a cualquiera de los 32 nuevos puntos verdes que hay en cada comuna. ¿Seguro? Pero seguro hay uno cerca tuyo. Sí, Say, tomémonos dos segundos por la ciudad. Encontrá los puntos verdes en buenosaires.gov.ar, barrio, ciudad verde. Y sigamos haciendo juntos una ciudad más verde. Buenos Aires, ciudad. En todo estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Y Ana, mirá, tiene más chances esta chica porque son tres. Ustedes les tocó ser más beneficiadas. Tres de dos. Mirá lo que es este traje, por favor, una vueltita. Una sirena, te digo, una sirena o dalisca. ¿Hace cuántos años bailás? 14. 14. 14 años, un montón. ¿Se puede preguntar cuántos años tenés? 26. 26. O sea, desde los 12 de Sire bailabas. ¿Y qué fue lo que te inspiró a bailar? Nada, siempre me gustó mucho bailar, aparte de bailar otros ritmos. Y bueno, mami me llevó a una academia y ahí empecé. Está muy bien. Bueno, y acá tenemos nuestra participante número 6, cuyo nombre es María Constanza Zapag, árabe. De familia libanesa. De familia libanesa. Yo me acuerdo por Mario Zapag, que también tenía descendencia árabe. Nada, ¿a que ver con vos o sí? Es un tío abuelo lejano, pero sí. Tío abuelo, ¿eh? Mirá, Diego, que es sensual. Capaz vos no lo podés decir. Sí, sí, yo cómo no lo voy a poder decir. Si lo veo, lo siento. Mirá lo que es el perfil del traje. Mirá, quedate ahí de perfil. Lo que es, este detalle nunca lo había visto. Ponete de perfil para que te tome la cámara. Ahí está, todos esos flecos. Qué increíble, el traje. ¿A vos se te ocurrió así? ¿Vos se te ocurrió así, Marcelo? ¿Te diste cuenta? ¿A vos se te ocurrió así de eso? Mirá, 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 mirá. 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 Un poquito de movimiento de vientre. Ahí está. Ojo. Una sirena. ¿Qué opina la Fauci? ¿Cómo la ve mover el vientre? Porque, ojo, que para su edad mover el vientre es otra cosa. Porque yo lo coloco porque mi mamá y mi papá... El vientre y la delicadeza del ombligo. Así, ¿no? La delicadeza del ombligo. Porque, ¿viste que las chicas como que en cámara lenta mueven todo? Es increíble. Y aparte no son delgadísimas. Tienen esas curvas que a uno le gustan. Tienen curvas, sí. Lo decís como medio enojado incluso. ¿Por qué es medio enojado? El ombligo. Me gusta el ombligo. Porque es mi naturaleza. Es tu naturaleza. ¿Cómo la ven a nuestra participante que es Mayra Melina Reynoso? ¿Cómo la ven? A ver, una vueltita, amiga. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a mover el vientre. Upa. Tiene tapado el ombligo. Acá te mató la paz. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, bien, bien. Bien, porque es muy difícil hacerlo. Pruebenlo ustedes. No, yo... ¿Ustedes? Hay una... Me cambian de ganancia y pruebo yo. No sé. Hay una musculación que hay que hacer. Sí, claro. Sí, la verdad que es muy difícil. Muy difícil. Los hombres lo pueden hacer. ¿Vos no lo probaste, Chato? Mirá, mirá, mirá Iripino. Pará, pará, pará. Mirá Iripino. Claro. Mirá. Ah. Claro, ahí está un orden. ¿Iripino? No, chicos, es que no sé cómo es. Hay un orden muscular de cómo. Pero Iripino es un medio árabe. No es un medio árabe. Zaira, vos sos medio árabe. Hágame el plano corto, así no se ve tanto. Quiero ver a la Chippy. Chippy, por favor. Chippy, lo hice yo, que soy de madera. No se nota nada. Se nota. Sí, se nota. Mirá los brazos. Tanto que insistí con los brazos. A ver, dale. Dame la carpeta. No, no, no. No le den más carpeta a Chippy, porque se me tapa. Genia. Genia. Es vergüenza. Divina, divina. Mirá, para que no te sientas sola, ahora viene lo mío. ¡Oh! A ver. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Iripino fue. Fija que fue Iripino. Yo nunca diría. No iba a ser nada, me cohibiste. ¿Puedo? Sí. ¿Me tenés confianza? Sí, sí. Ahí va la mía, ¿eh? Vos podés. Ahí va la Fauci. La cara, ¿por qué? Los brazos, los brazos. ¿Qué te reí, Chippy? La cara, ¿por qué? Estás haciendo fuerza. Porque me pongo en cara de Alibaba, viejo. Está por mover el vientre. A mí me gustaría que vengan hombres. La cara porque está por mover el vientre. Es difícil mover el vientre para un hombre. Soy seco. Soy seco, justamente. ¿Qué le parece si vemos a las chicas de una vez por todas? Por favor, vení, vení para acá conmigo. Ustedes, chicos, pónganse tranquilos donde quieran. Las chicas ya empezaron, ya precalentaron, se puede decir. Las afejamos un poco. Ahora sí, sí, fuerte. Las tres muchachas que tenemos acá, las tres morochas de mirada fuerte. La Fauci está desesperada. Como si fuera a estajar un penal. Pará, ahí va. Le damos el comienzo a las chicas, la Fauci. Sí, prepare la vara. Entonces, empieza la música, empieza el ritmo. ¡Avelo! La Fauci está desesperada. 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 Muy bien, chicas. La segunda tanda, ¿eh? De Derbaque. Bueno, bueno, están por orden las 3, 5, 6, 7. A ver, pónganse. Sí, se me mezclaron. Ahí está. Así no se nos confunde el jurado. Increíbles las chicas, la verdad, que unos movimientos de lujo. ¿O no, Marce? Marce, ¿no? Una cosita, chicas. Es importante, se lo digo a todos los que vienen a participar. Más allá de lo corporal y lo que pase acá en el vientre y en todos los movimientos de brazos, como dice Chipi, que es todo importante. Es muy importante también lo que pasa en el rostro, ¿sí? En la cara, en la sensualidad. No solamente estar sonriendo todo el tiempo, pero digo, es muy importante eso porque a veces juega en contra. Podemos tener mucho movimiento, mucha técnica, pero no se transmite absolutamente nada. Es importante eso, que acá pasó... Me preocupa, perdón, Marce, que te interrumpa, la cara de la Fauci, que nunca les miró la cara. Opa, opa. A partir de ahora le voy a mirar la cara. Todo no se puede. No se puede, ¿no? Porque tenía como que... Todos juntos no. Pero eran tres. Ah, no, no, no. Perdón, como es la danza del vientre, me dediqué especialmente a esa... Pero antes dijiste que cuatro era fácil ver, ahora tres no. Me dediqué a los bajos. Pero tres como que le dedica más tiempo a cada una y el vientre es... No, tenés razón, tenés razón. Sí, está bien. Lo que pasa es que los bajos son importantes de esta danza. Por eso. Chipi, ¿cómo lo viste, las chicas? Muy bien, muy bien. Yo las di muy bien con una... Claro. Mucha ondulación, una técnica muy linda, pero me pasó lo mismo que a Marcelo. No terminé de ver el producto entero, como artísticamente me faltó la parte emotiva de la cara, ¿no? Pero el resto de técnicas no le puedo decir nada, están perfectas. Pueden ser, chicas, que te pregunto a vos, deciré que te tengo acá, que les juega un poco en contra el estar expuestas en televisión. ¿Les da nervios? Sí, sí. Sí, 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 eso sí. Da nervios y como que me signo un poco, pero bueno. Capaz en la cara es donde se expresa, ¿no? No, y aparte yo creo que es la primera vez también que pasa en la televisión que tener al jurado tan cerca, tener a una persona tan cerca, ¿no? Eso afecta mucho. Sí, porque aparte esto es 365 grados, no podés relajar porque tenés a la Fauci por acá atrás, a la cámara por allá, a Maximiliano Guerra, es duro para ellas. Pero hay alguna que lo ha usado, que ha aprovechado esa situación y ha jugado con el jurado, con la mirada. Y es por eso que de las tres van a elegir a dos, y espero que hayan sido unánime o no. Sí. Sí. Sí, sí. Al principio dudamos, pero sí. Bueno, muy bien, entonces queremos conocer... Dos finalistas de tres, muchas chances tienen chicas, ¿eh? La participante que pasa a la final, a la semifinal, perdón. Sí. Yo la tengo con la final, no sé por qué. Semifinal, es ansioso. Ya quiero que ganes, ya quiero que ganes. A la semifinal, pasa, en tu mejor sábado, la participante número... La participante número 5. De Cirepa, Nessi, felicitaciones, de Cirepa, sos a la semifinal. Felicitaciones, ¿eh? Y ahora nos queda, Dieguito, la participante. Ahí nos quedan las dos chicas. Seis y siete. María Constanza Zapag, la número seis. Y Mayra Melina Reynoso, la número siete. Queremos saber si fue en forma de unánime que decidieron a la última semifinalista. Ah, sí, estaría lindo, ¿no? Verlas un poquito más. Sí, ahí me tuvo la duda cuando vos comentaste al comienzo por qué dudaron. Bueno, dudamos por ese motivo. Queremos ver si pueden repetir las dos juntitas, verlas nuevamente. ¿Puede ser? Chicas, por favor. Recuerden el tema de la expresión de la cara, chicas. Relajen la cara, no piensen que está toda esta gente viéndolas. Siéntense como, no sé, en un escenario común. Pase, por favor. Es más, ¿le puedo hacer una pregunta a las dos? ¿Hay alguno del jurado en especial que las cohiba? Un poquito Maxi. Un poquito Maxi. ¿Por qué, Maxi? Y por el prestigio, su trayectoria y demás. Pero todos. Pero, Maxi, ¿querés que se dé vuelta algo de eso? No, 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 Maxi. Fue una broma, no, date vuelta. Por favor, que queremos también tu elección, Maxi. ¿Y a vos hay alguno que te cohiba? Maxi, más o menos, también. Maxi, también. Ay, Maxi. A veces viene bien sacarlo afuera. Ya lo dijeron, ya se sacaron encima el problema. Ya, Maxi, dales un toque de tranquilidad. A ver, ¿cuál sería una palabra de aliento para la chiquita? Que le bailen a él, ¿no? Estaría. Que te pongas en el medio y te bailen a vos. Que me bailan a mí. ¿Por qué no dijeron que les ponían nerviosos yo? Me bailaban a mí, chicas. No puedo volver a la casa, Maximiliano, hoy. Bueno, es trabajo. Maximiliano, te hemos visto en ritmos mucho más sensuales. Me pongo así como... Había un programa de televisión que mostraban la cabeza. No importa que... Hace muchos años, ¿verdad? No, sí. Estaban sentados y tenían... Nos queda de espalda, no importa. No, no. Acá en el medio, te ponés al frente. Ahí está, ahí está. Las chicas se van a ir moviendo y que no les dé vergüenza. Que se relajen, ¿o no? No, pero vos también. Las tres. Claro, las tres. Pero bueno, que se relajen, ¿no? Que se queden tranquilos. Claro, claro, relájense, ya está. Chicas, relájense. Es bueno. Ustedes saben de esto, ¿eh? Yo me pongo... Ahora, mirá la cara de susto que tiene. A mí, y la que está con angina, soy yo. Estás bien. ¿Cuántos años tenés? 19. Claro, sos re chiquita. Se nota. Bueno, tranquilas, chicas. Disfruten. Bueno, chicas, disfruten. Tienen a un número uno entre ustedes. Yo me pongo acá. Me pongo acá, si no le molesto ahí. Sáquense la presión. Es todo un desafío. Piensen que son artistas, no les tiene que importar nada más que el baile. Disfruten y concéntrense aquí en Maximiliano Guerra. Empieza la música, empieza el ritmo. Vamos más, sí. Vamos más. 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 Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Había que seducirlo sí o sí. ¡Fuerte el aplauso para Maximiliano Guerra! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora sí, de las dos, entre los cuatro van a tener que elegir a una. ¡Es unánime! ¡Ah, mirá que bien! ¡La participante que pasa a la semifinal y lo va a decir el señor Maximiliano Guerra es... ¡Es la participante número... ¡La participante número seis! ¡Maria Constanza! ¡La participante que es Mayra Constancia Zapag! ¡Constanza! ¡Así es! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Amigas, gracias! Ahora sí, vamos a tener la definición de la semifinal, que va a ser entre la participante número dos y la participante número cuatro, que van a ingresar al centro de la pista. Y que van a bailar con velo. Pero antes, que los mosquitos no piquen a tus hijos. Llegó a la Argentina un revolucionario biorepelente de mosquitos, especialmente formulado para chicos. Zona Libre de Mosquitos es el único biorepelente para chicos inspirado en la naturaleza, no tóxico y sin insecticidas, con un exclusivo compuesto distinto de los repelentes habituales, que no genera resistencia, no tiene olor y mantiene su efectividad por más de nueve horas. Encontralo solo en farmacias, en crema para bebés y en spray para chicos de 2 a 14 años. Ahora con el doble de contenido, Zona Libre Naranja es totalmente diferente. 100% seguro y aleja los mosquitos de verdad. Bueno, Diego, semifinal, tenemos acá a las dos participantes. Chicas, ingresen al centro de la pista, por favor. Muy bien. Divinas las dos. Con el velo, eh. Empieza la música, empieza el ritmo. A ver, ¿no? Amnoú ? Amnoú ! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Semifilaristas, Zaira. Semifilaristas, Mariana Piancatelli y Jazmín Giacche. Vamos a ver cómo las vio el jurado. Yo las vi increíbles. Impresionantes a las dos, ¿eh? Impresionantes. Y ya los veo a los cuatro con dificultades para elegir una de las dos para pasar a la final y llevarse a lo mejor los 5.000 pesos que entregamos el premio aquí en Tu Mejor Sábado en el gran concurso de ritmos. Ya estamos más cerca de la final. Sí. Una de ellas dos va a estar en la final. Sí. Sí. ¿Están complicadas con el velo por el aire, por las piedras del coso? Se les enroscó a las dos, por eso pregunto. Sí, se engancharon. Y las piedras. Con las piedras. Se engancharon el corpino. Se engancha porque tienen engarse y se engancha. Entonces hay que estar cuidando mucho que no se enganche. ¿En su rutina habitual, chicas, usan velo o no? Y no, en general no. Se usa otro tipo de vestuario. Ah, ¿gosto? Otra piedra, otra piedra redonda. Sí, uso. Me encanta. ¿Se engancha habitualmente? Sientenlo, se está. Claro, acá lo que les debe pasar a las chicas, díganme si no es correcto, que quieren usar el traje más vistoso para la tele y a la vez le pedimos que sea con velo, capaz que en un traje normal, sin tanto brillo, sería más fácil. Sí, exacto. Sí, sí. ¿A vos te resultó dificultoso? No, no dificultoso, pero a veces cuando se te engancha hay que zafarla de alguna manera. Igual la zafaron, sí, la arreglaron muy bien. Bueno, yo lo sé que se engancha por ese tipo de engarse. Tiene que tener otra piedra que es redonda que es sin engarse. Para que no pase. Es más, tuvo una enganchada la participante de amarillo, sutil en el pecho y siguió y se desenganchó solo, creo. Se nota mucho en la cara a veces la preocupación, ¿no? Uno trata de tratar de zafar de la mejor manera posible, de eso se trata, pero se nota que hay como una cosa de decir que se traba, pero bueno, trato de salir adelante. ¿Cómo que bailan con una persona encima? Sienten algo así, más o menos, ¿no? Estabas al lado pegado vos, ¿cómo no bailás con una persona encima? Moviendo el palito para un lado y para el otro. Era literal que estaba encima. Bueno, chicos, hay que definir quién de estas dos hermosas muchachas o daliscas va a pasar a la final. Será Mariana, será Yasmín, ¿el amarillo dará suerte? O no. ¿O no? ¿Cómo será esto? ¿El rojo será contra la envidia? O no. Ay, ay, ay. Diego. Sí. Zaira. Sí. La participante. Sí. Que pasa a la final. Sí. Que puede ganar... 5.000 pesos. ¿Y ha sido elegida en forma unánime? Sí, señor. Ah, la, la. La participante que pasa a la final... Es la participante número... La participante número 4. Muy bien, Yasmín, y asche. El amarillo, entonces, eh, funcionó, eh, contra todos los pronósticos. Vamos a romper ese tabú, entonces. La va a acompañar a Nadia. Y se van acercando las otras dos semifinalistas, la participante número 5 y la participante número 6, que van también a bailar con velo. Y esperemos que no sufran la dificultad... Uh, vos tenés estraz por todas partes, eh. Pero ese estraz no tiene pincha de que... No se engancha tanto, me parece, ¿no? En algunos sí. Bueno, mucha suerte, tratemos de que no... Bueno, esperemos que hoy no, chicas, eh. Vamos a disfrutar. Antes de que las chicas bailen, les quiero decir que si trabajás mucho, te ocupás de todo y no das más, llegó a la Argentina... Jenner Day. ...energía concentrada de origen natural y en sobrecitos. Jenner Day es un suplemento energizante concentrado con extractos naturales de ginsé, ginkgo, biloba y guarana. Se prepara como un jugo y viene en sobrecitos que podés comprar cuando lo necesites. Jenner Day te da la energía y la energía que necesitas en cada momento. Lo podés tomar en el trabajo, en el gimnasio o donde quieras. Lo encontrás exclusivamente en farmacias. Jenner Day, energía concentrada de origen natural y de bolsillo. Muy bien, eh. Muchas gracias. Paula debe tomar esto porque trabaja en todos los programas con la misma energía y la misma pasión. Está en todos lados, Paulita. Muy bien, con garra. Sí. Ahora sí van a empezar una... Ya tenemos una... Ya veo algo diferente. Sí, sí. Ya de arranque nomás, de pique, como decimos en el barrio. Se tapó toda, parece que nos trasladamos. Ahora sí empieza la música, empieza el ritmo. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero qué buenas las dos, ¿eh? Yo no sé si el jurado opina como nosotros, pero no pudimos sacarle el ojo de encima a ninguna de las dos, ¿eh? Miramos una, miramos la otra. Para mí esta, para mí la otra. Sí, sí, no, no, porque cada uno tiene su momento maravilloso, ¿eh? Con estilos diferentes. Ahí el jurado está deliberando. Hay mucho nerviosismo de las chicas. Qué difícil que está. ¿Ya tienen la decisión? Sí. Está dividido. Ajá. Sí. Llegó el gran concurso de ritmo con la final de árabe, ¿eh? Ay, sí, la tan esperada final de árabe. Tenemos a las chicas muy ansiosas por bailar. La participante número 4, Yasmín Giasche. Y la participante 6, María Constanza Zapaga. Van a pasar de a una y van a bailar con Elemento, ¿eh? Libre. Y es elegido Wins, ¿eh, Yasmín? Sí. ¿No es cierto? Bueno, prepárate porque 5.000 pesos pueden llegar a ser tuyos, ¿eh, Yasmín? Así que, cuando quieran. Hermoso, le queda el traje. Mirá lo que es, ¿no? El amarillo con el plateado hermosísimo. El jurado atento, empieza la música, empieza el ritmo. ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! Muy bien, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Y ahora, directamente, vamos a pasar a la otra participante con la que va a cerrar la final. Que el jurado se quede con la mirada de la participante número 4. Y ahora sí, el turno de María Constanza Zapán. ¿Estás preparada? Muy bien, estás reconociendo la pista. Empieza la música, empieza el ritmo. A verlo. ¡Gracias! 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 ¡Buenísima! Muy bueno, bueno. Muchas gracias María Constanza Zapán. Vengan las dos y hoy me parece que se les va a complicar. A Jorge, a la Chipi, a Marcelo y a Maxi. La decisión final. Mientras piensan yo, la verdad que estoy impresionado, será por la antítesis que tengo al lado tuyo. ¿Cuánto tenés de cintura real vos? A ver. 64. ¡Sesenta y cuatro! Mira, pero te podés poner un anillo más que un cinturón. Pero sí, pero... ¿Y eso es genética o es el baile? Y el baile modela bastante la cintura, eso sí. ¿En casa, la familia, como son así delgaditas, tu mamá, papá? También, sí. Porque ahora nos da ganas a todas las mujeres de ir a bailar ahora. Es impresionante los cuerpos. Acá también, ambas cosas. Tanto el baile como la genética. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo las vieron? Muy bien. Muy bien, muy difícil, ¿eh? Muy alto el nivel de las dos. Difícil, pero concreto. Ah, concreto. Ah, sí, hachazo. Hay unanimidad. Sí. Bueno, chicos, llegó el momento, si la decisión ya está tomada, llegó el momento de que conozcamos quién es la gran ganadora del gran concurso de ritmos de árabe para esta noche. La ganadora. De 5.000 pesos esta noche en Tu Mejor Sábado, en el gran concurso de ritmos árabes. La ganadora es la participante número 4. Yasmín Giasche es la ganadora del día de hoy. ¿A qué hora de los 5.000 pesos? Felicitaciones, la verdad que las dos, todas las chicas que participaron, hermosas y lo hicieron increíblemente bien. Rompió la tradición del amarillo. Rompió la tradición, mirá lo que me apuntaron a la Fauci, es verdad, rompió la tradición del amarillo, chicas. De veras, ¿eh? Vedettes, bailarinas, conductoras, actrices, a ponerse amarillo en escena. Ya está, chiquillo fuego, ¿no? Y coincido con Maxi, que es para el teatro, nunca se olviden de eso, no es para la tele. Pero a ella le trajo suerte, vas a seguir usando amarillo. ¿Sabés por qué viene el amarillo? Porque el gran comediógrafo Moliere murió vestido de amarillo en una de sus comedias. Entonces quedó hasta hoy la leyenda. Que disfrute, Yasmín, tus 5.000 pesos. Felicitaciones.